sobre lo que ha sido todo el contenido del capítulo número uno de esta ley. Decía al principio de su intervención el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que uno de los objetivos centrales de esta ley es precisamente responder ante las constantes agresiones y medidas coercitivas. Vamos a escuchar parte entonces del desarrollo de lo que es esta sesión. En la sesión que las constituyentes y los constituyentes tuvimos en el Salón Elíptico Nacional la semana pasada después de un magnífico discurso, especie de exposición de motivos y fundamentación política y jurídica presentó la ley antibloqueo del desarrollo nacional y de las garantías de los derechos humanos. Nuestro presidente de la Asamblea Constituyente designó una comisión mixta integrada por la vicepresidencia y su equipo técnico, el procurador, algunos viceministros y varios de las constituyentes y constituyentes pertenecientes a distintas comisiones. Me honró en la responsabilidad de presidir esa comisión. Esa comisión desarrolló cinco sesiones de trabajo. La primera de ellas en la vicepresidencia de la República, en la presentación de uno de los anteproyectos y su evaluación, lo que hizo nuestra muy querida y apreciada vicepresidenta de la República, Belsi Rodríguez Gómez, y también el vicepresidente para asuntos económicos, Tarek El Aizan. Hubo dos intervenciones significativas, la de nuestro querido constituyente colega, hoy ministro para la cuestión social del trabajo, Eduardo Piñate, tocando los aspectos sociales y la defensa de las trabajadoras y trabajadores, y una intervención del Procurador General de la República, precisando muy bien las controversias de orden jurídico y la razón de algunas normas, el doctor Reinaldo Muñoz. De allí nos reunimos varias veces en el Salón de los Escudos, hasta el día de ayer, sesión quinta, en la que tuvimos una reunión en vicepresidencia con el Procurador Los Constituyentes, algunos asesores, y entre ellos el doctor Larry Labó, conocido experto en materia de derechos humanos. A partir de allí, mis queridas colegas y colegas, mis queridos constituyentes, nos dimos cuenta de que se había presentado un conjunto de consideraciones críticas que nos habían llegado por medio de distintos informes. de hecho, creo que la mayoría está debidamente compilado y evaluado en su aspecto jurídico. No quisimos de ninguna manera meternos en las consideraciones subjetivas o personales que de entrada todos los miembros de la Comisión rechazamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, no puede ser de ninguna manera objeto de las acusaciones que en algunos de esos informes se plantearon. Nos preocupó mucho y es la razón de la primera parte de mi intervención el desconocimiento grave de varios conceptos que se corresponden con el derecho público y en general con el derecho constitucional. la idea de la inaplicación de normas, el planteamiento que se hacía en algunos de esos documentos sobre la supuesta entrega de PDVSA y las empresas del Estado, el planteamiento de la confidencialidad en temas que son de suyo neurálgicos para la estructura de las propuestas que están en esta ley así como algunos otros conceptos que nos llamaron la atención. he pedido a nuestro muy querido presidente de la Asamblea Constituyente permiso para tomarme, no creo que sea más de cuatro minutos, tomarme esos cuatro minutos iniciales para después entrar en las conclusiones y poder leer rápidamente algunas cosas que constituyeron un trabajo reciente solo orientado al ámbito económico y financiero. el 10 de diciembre de 2014 el Congreso de los Estados Unidos aprueba la ley 113.278 llamada Ley Pública de Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela se consolidaba la política de agresión del gobierno norteamericano hacia nuestro país y se establecía una ruta, una hoja de ruta inequívoca. El 9 de marzo de 2015 el presidente Barack Obama emitió la orden ejecutiva 13692 un decreto del poder imperial injerencista calificando a Venezuela de una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos. se produce la ley de emergencia internacional de poderes económicos otorgada al presidente y de allí como punto de partida la orden ejecutiva estableciendo restricciones prohibiciones financieras comerciales congelación de activos después Barack Obama extiende por un año la orden ejecutiva y ataca directamente las instituciones del gobierno venezolano que comienzan a recibir de las entidades financieras en el exterior notificaciones sobre restricciones aplicadas a las cuentas venezolanas. El Comerce Bank alemán cierra las cuentas mantenidas por varias instituciones bancos públicos venezolanos y PDVs El banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servicio de cuentas de corresponsalía en moneda extranjera a las instituciones venezolanas entre ellas al Banco Central de Venezuela El índice de riesgo para entonces planteado por el J.P. Morgan coloca a Venezuela en el riesgo país más alto del mundo 2.640 puntos muy por encima de países en guerra como Ucrania Posteriormente se produce el cierre de cuentas que merma la capacidad de Venezuela para realizar operaciones en divisas estadounidenses y obliga a la República a migrar las operaciones de transferencia y manejo de fondos El país entonces se encuentra con altos costos de transacción y operativos El nuevo banco Portugal informa la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con bancos venezolanos Ya para 2016 el gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7.100 millones de dólares en bonos de PDVSA con el fin de aliviar el cronograma de amortización Las tres grandes calificadoras de riesgo norteamericanos atemorizaron a los inversionistas declarando que estábamos al borde de un default impago Ese mismo año el JP Morgan emite una falsa alerta de default sobre un supuesto pago de la deuda de PDVSA La petrolera estadounidense Conoco Phillips demanda a PDVSA ante una corte de la UER en Estados Unidos por operación de canje de bonos La empresa Cren Concurrensing proveedora de billetes del departamento del tesoro y contratada por el estado venezolano para imprimir las piezas del cono monetario suspende las operaciones Ya para 1917 el saboteo de los Estados Unidos se veía en el diálogo de República Dominicana que todos ustedes recuerdan 2017 y 2018 A partir de 2017 en el campo económico y financiero la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales fue más grave aparece un protagonista muy importante del departamento del tesoro que es la OFAC sancionando a funcionarios venezolanos e incluyendo ahí a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros Las medidas coercitivas unilaterales continúan en el ámbito financiero y aprobando Venezuela recursos para vacunas y medicamentos a través del fondo rotatorio y estratégico de la OPS Estados Unidos la bloquea imposibilita que Venezuela deposite en el banco suizo y ello produjo un retraso grave de seis meses Trump declara simultáneamente que sobre la mesa el presidente Trump están todas las opciones Estados Unidos define entonces a Venezuela como un enemigo hemisférico y continúan entonces los ataques a la gestión financiera de la industria petrolera y del comercio y de manera muy particular en lo que tiene que ver con las operaciones con bonos de la deuda soberana de Venezuela el bloqueo de cuentas las operaciones financieras y transacciones perturban las operaciones internacionales de pago hay retención y robo de cientos oídas de robo de cientos millones de dólares pertenecientes al pueblo de Venezuela hay retraso en las operaciones de importación y exportación que afectan al gobierno y a empresas venezolanas y sus socios comerciales el banco de china en panamá informa que por el departamento del tesoro ha recibido presiones del gobierno panameño y no puede realizar ningún tipo de operación a favor de Venezuela lo mismo lo dice el banco ruso y todo este proceso de medidas coercitivas unilaterales en el ámbito financiero y económico abarca al banco Shandong alegando razones administrativas paralizando una transacción por 200 millones de dólares hacia Venezuela a pesar de que los fondos ya se habían girado el banco suizo prohíbe a su cliente realizar operaciones con Venezuela Donald Trump emite la orden ejecutiva 13808 llamada imposición de sanciones con respecto a la situación de Venezuela se ataca nuevamente y se suspenden compras directas de PDVSA se le prohíbe a PDVSA el uso de un terminal de almacenamiento en el Caribe el banco Deutsche Bank informa al Citibank de la República Popular China el cierre de sus cuentas relativas al procesamiento de pagos de PDVSA la Unión Europea prohíbe la venta de armamentos y equipos de seguridad de Venezuela el banco Deutsche Bank principal corresponsal del Banco Central de Venezuela cierra definitivamente las cuentas con esta institución la OFAC de los Estados Unidos abre entonces una campaña con el Departamento de Estado donde se afirmó comillas la campaña de presión contra Venezuela está funcionando las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a caer en default tanto en la deuda soberana como en la de PDVSA su compañía petrolera queremos ver un colapso económico total en Venezuela nuestra política funciona nuestra estrategia funciona y la mantenemos cerramos comillas el jefe de la CIA Bay Pompeo afirma en una conferencia en el Instituto Americano de Empresas que las sanciones financieras contra Venezuela habían sido todas coordinadas por la CIA directamente por el presidente Trump un total de 11 bonos de deuda venezolana de PDVSA por 241 millones de dólares en ese momento no pueden ser cancelados a sus acreedores el secretario de Estado Rex Tillerson señala comillas uno de los aspectos a considerar al sancionar el petróleo es que ese efecto tiene el efecto que tiene sobre el pueblo de Venezuela y si es un paso que pueda conducir a que esto termine que llegue entonces un final más rápido porque no podemos hacer nada sino pedirle al pueblo venezolano que sufra mucho y por más tiempo cierro comillas esto sería largo de señalar porque hemos hecho una investigación hasta hace poco con esto lo único que quiero resaltar es que si esta asamblea constituyente por unanimidad y aclamación no le da confianza al presidente de la república Nicolás Maduro Moros en la aprobación de esta ley el mensaje que estaríamos dando no es solo de cobardía sino de traición grave a la revolución bolivariana pasó ahora a contestar rápidamente el memorial de agravios conceptuales constitucionales los exquisitos en el orden constitucional pero de una gran precariedad cultural pareciera que no entienden lo que es la inaplicación de normas el que dice en su informe el catedrático porque lo es que dice en su informe que esta ley es monstruosa y que es un disparate cuando se refiere a la inaplicación me hizo recordar esta hoja que dice Leo se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colida con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicta el nuevo gobierno de transición estatuto Carmona pero también en la norma anterior supo redactar esto se suspende la vigencia de los 48 decretos con fuerza de ley dictados de acuerdo con la ley habilitante ese profesor que lo fue mío por cierto de pregrado y posgrado olvida con mucha facilidad el enorme delito que ocasionó en Venezuela al violar la soberanía y la voluntad del pueblo y le correspondió al pueblo actuar y echarlos a la basura de la historia como han quedado hasta ahora en ninguna parte de las normas aquí señaladas aparece la inaplicación de la constitución aparece la figura de la inaplicación por el ejecutivo nacional ante circunstancias y hechos que como les acabo de relatar obligan al gobierno a actuar con mayor rapidez celeridad y fundamentados en normas e instrumentos jurídicos esa inaplicación de alguna norma lo es del rango legal y sublegal con mucha razón nuestro presidente Diosdado Cabello cada vez que leía la norma hacía énfasis en lo que la norma dice y que acabamos de aprobar en su primera parte sobre la subordinación a la constitución de la república bolivariana de Venezuela de tal manera que una inaplicación de norma del rango legal o sublegal y nunca constitucional es lo que aquí está previsto interpartes y de manera temporal interpartes ¿por qué? porque hay que proteger a quienes están invirtiendo en Venezuela a menos que queramos que se repita una y otra vez lo que hace unas semanas con los buques de gasolina que pagó el gobierno venezolano y que finalmente los incautó los Estados Unidos se los robó y los vendió creándonos un nuevo problema de naturaleza social frente a eso es que tiene que actuar el poder discrecional que existe en todos los países yo revisé varias leyes parecidas en la Europa del Este después de la caída del muro de Berlín y también después de la caída de la Unión de República Socialista Soviética revisé las dos leyes de la Antilla Mayor nuestra hermana Cuba pero como hay quien adora y admira al sistema norteamericano también revisé el acta patriota y el acta patriota viola el conjunto de los derechos humanos de las Naciones Unidas lo que aquí está prohibido expresamente en el capítulo uno de esta ley cuando dice que debe observar el yuskoyen internacional el otro aspecto de los exquisitos es el tema de la suspensión de normas hay que con humildad decir que en la disposición transitoria segunda de alguno de los proyectos se utilizó ese término y fue sustituido porque nadie se negó a oír opiniones críticas sobre todo cuando vienen de argumentos y de un constructo correcto en el orden jurídico y se sustituyó la disposición transitoria quinta y la palabra suspender porque se está abierto a mejorar nadie dice que ninguna obra humana no puede ser perfectible claro que lo es lo que no aceptamos ni estamos mis queridos colegas dispuestos a aceptar es ese memorial de agravios groseros contra el presidente de la república y contra las instituciones de Venezuela los exquisitos dicen en esa especie de pirotecnia de la adulación servil al poder imperial que se va a entregar PDVSA y privatizar empresas del estado pedro 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 carreño no sé si con intención me dio la constitución de Diosdado cabello la que tomo con honor esta constitución que me obsequió no sé si con autorización pero me obsequió pedro carreño me permite leer lo siguiente artículo 303 por razones de soberanía económica política y de estrategia nacional el estado conservará la totalidad de las acciones de petróleo de Venezuela la única forma de entregar a petróleo de Venezuela es un golpe de estado contra nosotros mismos porque esta es la constitución primera de la revolución bolivariana pero entonces argumentan la segunda parte de la norma cuando dice exceptuando las filiales asociaciones estratégicas empresas y cualquier otra que se haya constituido o constituya la verdad cuando veo en los informes sostener la supuesta venta de las privatización de las empresas del estado tengo que pensar o se trata de una distorsión mental o quienes están haciendo el análisis no saben de interpretación constitucional esta norma es el desarrollo de la norma anterior el artículo 302 que dice el estado se reserva mediante ley orgánica y por razones de conveniencia nacional toda la actividad petrolera y otras industrias explotaciones servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico me pregunto de qué manera va usted a entregar a la industria petrolera y su actividad de qué forma la única manera sería que de verdad al estilo caramona se inaplicaran estas dos normas y eso tengan la seguridad absoluta no lo va a hacer el presidente que fue constituyente en 1999 ni lo vamos a hacer ninguno de nosotros en cuanto a la contratación hay una doctrina de estado sobre los contratos de interés nacional pareciera que no revisan la norma pero más grave aún para nosotros es especialmente delicado desde esta tribuna creo que lo he dicho varias veces la norma redactada de puño y letra por el comandante supremo de la revolución que es la norma de apertura del texto constitucional que en su artículo primero en su único aparte señala son derechos irrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional ¿cómo podrían creer estos exquisitos del condumio mayamero y otros cómo podrían creer que a alguno de nosotros se le pueda ocurrir hacer no tangible una norma redactada de puño y letra del comandante supremo de la revolución e inspirador de estos procesos constituyentes ¿cómo podrían creer que nosotros vamos a violar el artículo primero norma de apertura de los derechos de los principios fundamentales de la constitución queridas colegas queridos amigos el resto de los puntos no lo digo con soberbia yo creo mucho en aquello que el Quijote le dijo a Sancho cuando lo nombraron gobernador y le da el primer consejo a los ojos de Dios es preferible que seas un humilde virtuoso y no un pecador soberbio yo creo en eso creo en el respeto a las personas y a sus posiciones pero la verdad quizá Fidel Ernesto con su eficiencia nos pueda ayudar tenemos que abrir un kindergarten de derecho constitucional sin lugar a dudas no puede ser que las críticas las que podamos extraer como alguna crítica con peso importante con argumento encontremos quienes se dicen estudiosos del derecho público que no lo entiendo como es que usted no entiende una ley constitucional en la constitución del 99 dictamos varias leyes constitucionales en la constitución de 1830 yo conté más de 100 leyes constitucionales en la constitución de angostura la ley constituyente de la gran colombia y un conjunto de leyes de organización del ejército leyes constitucionales en la constitución de weimar fue precisamente la que la acompaña el conjunto de leyes constitucionales en el proceso constituyente español exactamente igual en el estatuto albertino y su evolución hacia la constitución y laboro en italia igual pero más aún si nos vamos a las tres constituciones de la revolución francesa las tres tenían leyes constitucionales entonces ¿qué es lo que no se entiende? esto no es un congreso ordinario ¿hasta cuándo se lo vamos a decir? esta es la asamblea constituyente del pueblo por el amor de Dios este es ahora utilizo una carta del presidente Chávez porque el concepto es de él pero es claro este es el poder constituyente activado en la fase asamblearia lo que estamos activados es la fase asamblearia del proceso constituyente que por supuesto tiene poderes legislativos ordinarios y extraordinarios sin lugar a dudas termino espero no haber abusado del permiso que me dio el presidente de la asamblea pero termino queridos amigos diciéndoles oigamos con atención las normas pero estamos en guerra estamos en un conflicto grave que intenté leyendo más o menos señalar algunos aspectos de ese conflicto porque solo señalé lo financiero y económico y no lo penal no señalé los demás aspectos del poder imperial contra Venezuela estamos en una guerra pero estamos también en un proceso constituyente y aunque no lo quieran esta asamblea constituyente les devolvió la paz esta asamblea constituyente ha dictado leyes constitucionales fundamentales de la república y la primera asamblea constituyente de la revolución la de 1999 les devolvió la dignidad nacional claro está eso es un acto de libertad o usted ama la patria o no la ama o usted quiere a Venezuela o no la quiere o usted quiere a la república o no la acepta pero quienes estamos aquí queremos a la patria queremos a la república adoramos a Venezuela queremos a Bolívar admiramos y queremos a Chávez y respetamos al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros así que con las dos manos ojalá aprobemos este proyecto de ley aplausos gracias